Tiene de donde vengo a ir, es campestres Tiene el sudor en mi tierra, en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista el colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la galopa Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz, tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista el colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Llevo en el fondo de mi alma un amor tan grande Por la tierra amada Donde yo nací Donde di cariño y nacieron amistades Donde conocí Donde conocí A mujeres tan bellas Que llenaron mi vida de ilusiones dulces De ilusiones dulces Con sabor a miel Pasé tan bellos momentos Con tus gentes bellas Y de mi corazón Ya no saldrán jamás Y dice así la canción Casa Paz Me pregunto yo ¿Qué será ese misterio de angustiarme Cuando me alejo de ti? Casa Paz Cuando emprendo un viaje Por más cercano que sea Y no estoy en ti Y no estoy en ti Sabes Cómo te extraño Casa Paz Casa Paz Lugar querido Que inundas de paz mi alma Por eso en ti quiero vivir Toda mi vida Casa Paz Tu agua misteriosa va encantando A todos Los que beben de ella Porque tú Encierras historias bellas Encierras historias bellas y milagrosas Para aquellos que perdieron la fe Que perdieron la fe En el amor Casa Paz Eres jardín hermoso Que vas floreciendo Con tus mujeres bellas Que son las flores Y que solo en ti No se han de marchitar Casa Paz Si el destino me llega a se alejaran de ti Quiero que sepas que dentro de mi corazón Y en el alma Siempre te voy a llevar Casa Paz Solo pido a Dios